Dijeron, sí, fue esta la persona y míralo aquí, ahora mismo yo digo que fuiste tú que mataste a Juan Bo, fuiste tú que lo mataste Usted tenía conocimiento que había una orden de arresto en su contra Usted me ha dejado hasta sin palabras porque ya usted me está hablando de una orden de arresto Es el caso de un joven, Joel, que encontraron muerto en un tiro posado en Monseñor Noel, el 4 de abril del 22, Diego Pichardo Ventura No, yo no tengo conocimiento, no sé de quién es esa persona 10 de enero del año 2023, donde una señora dice que al nombrado Alcide María Epinal González Lo mataron los nombrados Randy Jordi Dixon, a instancia del nombrado Joel Ambiori Pimentel García Ese muchachillo era amigo de por ahí del barrio Si puso una denuncia contra mi persona, no sé por qué lo hizo ¿Estaría usted en la disposición de venir voluntariamente? Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro Y Ricardo Ripol por aquí como siempre, dándole las gracias a esos seguidores Y recordándole a aquellos que no se han suscrito todavía, que se tomen un segundito y le den a suscribirse Y a ese dominicano ausente, que es un eje esencial de Somos Pueblo Muchísimas gracias También queremos darle las gracias a Santiago, la gente de FJG Sportwear Que están ahí en los jardines del embajador En la última edificación, a mano izquierda, en el segundo piso Antes de entrar al parqueo del hotel que se encuentra en esa área Ellos son los que nos ponen a valer con la camisa, gorra, columbia y eso Y también ellos trabajan en el tema institucional, miren aquí, con el logo Y les dan un trato familiar Señores, hoy nosotros tenemos un programa que es un tanto especial, es una primicia Ya que hay un tema que tiene ya mucho más de una semana en la palestra Y es el tema del famoso WhatsApp, otros dijeron que era una llamada a la Procuradora General A donde se decía que se había amenazado a doña Miriam en un lado Otro que habían amenazado al hijo, ella luego emitió una rueda de prensa Y se mencionaba que la persona que había llamado o había mandado el WhatsApp Era Joel Ambiori Pimentel García, alias La Jota Nosotros tenemos a su abogado Tomás Castro aquí Y como primicia nacional vamos a conversar con él en vivo Ustedes lo van a escuchar, eh Piro Eso es así, antes de pasar, queremos a la gente informarle Que este programa, el interés es Ya que Tomás Castro, que ha venido muchas veces aquí Nos envió una comunicación En la que firmaba Joel, conocido como La Jota Explicando una cuanta cosa y diciendo que él estaba dispuesto a hablar Entonces yo procedí y le dije Tomás, ¿usted cree que él esté dispuesto a dar una entrevista? Dice Tomás que sí Nos envió unos papeles Nosotros también tenemos nuestros papeles Y la intención es hablar sobre este caso Con la persona que el Ministerio Público está sindicando Como uno de los cabecillas De lo que ellos denominan un grupo Que maneja el narcotráfico a nivel micro Y el sicariato en el Cibao Central Así que primeramente tenemos Desde el inicio del programa Está en línea Joel Pimentel Conocido como La Jota Tenemos a Tomás Castro Para que inicialmente, doctor Usted de la introducción Como su representante legal Entiendo Y después pasemos a materia con él O como usted entienda Puede hacerlo directamente Hacerle cualquier cuestionamiento a Joel Porque yo simple y llanamente Soy el asesor legal Los casos Y las cosas que se deben aclarar Él está en disposición de responder Cualquier interrogante de parte de usted Ok Saludo, Joel Saludo, buenas noches O buen día Allá Sí, bueno ¿Y usted dónde se encuentra? Yo me encuentro aquí en Europa Ahora mismo Ok Mire, nosotros tenemos aquí Usted no nos está viendo Luego lo verá Porque es por una llamada telefónica Una Un organigrama Digamos Que hizo el Ministerio Público En el cual Usted figura Como la cabecilla Dice el mismo Ministerio Público De las redes Sicariato Y un narcotráfico Nacional e internacional Lavado de activos Y dueño de la mayoría De los puntos de droga De la ciudad de Santiago De Los Caballeros Con una cuanta persona Que podemos más adelante hablar Usted Yo vi en el comunicado Que dice que no tiene que ver con eso Sin embargo Hay una gran investigación Que se ha desplegado Identificándole a usted Como cabecilla de un bando Y identifican que hay otro bando Que lo dirigen Y no come mezcla Se indican que ustedes son enemigos Y atribuyen que hay Cientos de muertos Involucrados en una guerra Que dice el Ministerio Público Que por el control De los puntos del Cibao Central ¿Qué usted puede decir sobre eso? Bueno Sobre eso Ahora mismo Tú me has sorprendido De eso Porque yo supuestamente Estoy llamando Por una amenaza Que le hicieron A la procuradora Ahora tú me has sorprendido Y me estás hablando De otra cosa Entonces Ya de eso Eso Sí, digamos No, es que está ligado Lo que pasa Te tengo que hablar de eso Si quieres Ricardo Se puede explicar Porque está ligado Déjeme explicarle Joel Es que a raíz Del Whatsapp O la llamada Como se ha dicho Porque hay dos versiones Aquí en República Dominicana Se empezó Una gran investigación Me imagino Que usted tiene conocimiento Que también En el día de antes De ayer Y ayer Se hicieron una serie De allanamientos Habían más de 1.350 efectivos Ciento y pico De fiscales Brigadas mixtas Estuvo encabezada Por la propia Procuradora Jenny Berenice Entre otros La dirección nacional De control de drogas Hicieron allanamientos En Santiago En San Francisco En Hermanas Mirabal En muchísimos sitios Y esto Sale A raíz de eso Y es parte Del mismo caso De la llamada O el Whatsapp Que al final Resultó que era un Whatsapp Que amenazaba Al hijo De Doña Miriam Bueno De eso Yo te puedo decir Que de nada Que quieran Hacer O cualquier Película Teatro Con mi persona No van a poderlo hacer Primeramente Yo tengo varios años Que ya no resido En el país Tu me entiendes Y segundamente Ahora mismo Yo tengo Aproximadamente 5 años Ya más o menos Residiendo aquí En Europa Porque viví unos años En Estados Unidos Así mismo Yo escuché El programa Y también Sobre las cosas Que dijeron ahí Que yo dije Que no hubiese estado Detenido También te puedo hablar Sobre eso Todo eso Y decirte Bien claro De nada de eso Que me atribuyen Y nada Nada de eso Me interesa Porque ese país Hace tiempo Que yo no vivo En ese país Definitivamente Vivo fuera del país Hace muchos años Y de eso Que están atribuyendo Si Es como La supuesta llamada Que por eso te hablé Que por De la supuesta llamada Primero me crucificaron Y sin la autoridad De ni siquiera La autoridad De sea Se diga Justicia O la policía O quien esté Invertigando el caso Que lo siga Invertigando Y al final Se va Al final Va a haber una luz Para mí Y yo Y yo soy Más deseoso Que sigan Invertigando Porque Yo no tengo allá Un ejemplo Una vida Ya en ese país No sé por qué Se han dedicado A hacerle daño A mis personas Algunos medios Que dijeron Si fue esta la persona Y míralo aquí Y fue así Entonces no fue así Ahora Con la supuestamente Crímenes Y eso Y que digan También que busquen Si tú Ahora mismo yo digo Que fuiste tú Que mataste a A Juan Bo A Pedro A quien sea Fuiste tú Que lo mataste Dime Porque tiene que haber Un video Tiene que haber Una llamada Como están diciendo Tiene que haber Una voz Reconocida Que esa persona Míralo aquí Yo soy una persona Que tengo domicilio Aquí donde vivo Y soy una persona Que es comunicada Donde quiera Tú me vienes Y me buscas aquí Y tú vas a ver Tú sabes que todo el mundo Tiene un patrón de vida Aquí Aquí no es como En el país de nosotros O sea Cuando a mí El día que me Requieran De una manera u otra Ah que Pedro Que Juan Pero que no Te monten un circo Ni que digan Ah que Joel Cambio y Pimentel Están involucrados En el proyecto Porque fulanito dijo Yo no puedo decir Que el piro Ahora mismo Fue el que hizo Una cosa O que hizo la llamada Si yo digo Que fuiste tú Y fuiste tú Dime para yo decirlo Porque Dígame Si le quería preguntar En la carta Que usted envió Usted le atribuye Que hay grupos Porque le quieren hacer daño A usted Incluso habla Del nombrado Ni no come mezcla En esa En la comunicación ¿Cuál es La situación Que hay? Yo Yo mismo No Hay mucho comunicado Y hay muchas cosas Que dicen Y vuelvo y te digo Por eso te dije ahorita Si dicen por ahí Que estoy No Yo tengo mi abogado ahí Y por eso ayer Cuando hablé con él Vi tu programa Y dije No Yo nunca Yo El mismo proceso Que tú hiciste Para limpiarte Yo lo hice Yo he solicitado Y ha puesto Toda esa lucha Que tú cogiste Yo la he cogido Tal vez al doble Porque o he estado Fuera del país O ha tenido que poner Un abogado para esto Doble lucha Tú me entiendes Entonces Nada Al comunicado Y al Como te digo Y al comunicador Y al programa Que han hablado Y me han justificado Y han dicho Si Si nadie Ni la señora Miriam Germán Ni nadie De la autoridad De correspondiente Dígase Policía O dígase Justicia Nadie ha dicho Fue Joel Ambiori Pimentel García Que hizo esa llamada Ni nadie ha dicho eso Pero sí Me han crucificado Y tú sabes Que sí Que hay persona O puede haberle Una persona Atrás de eso Y yo no vine aquí A acusar a nadie Tú me entiendes Yo no vine aquí A acusar a nadie Yo vine a defender Mi inocencia Que yo no tengo que ver Nada con nada de eso Que quieran involucrarme A mí Porque yo de nada De eso sé Tú me entiendes Nosotros lo entendemos Pero usted tiene que entender También Señor Joel Le habla Ricardo Que a raíz Del Whatsapp Y de este caso Lo hayan dicho en los medios Sea verdad o sea mentira Eso lo dirá la justicia Nosotros no somos Quien para jugar Nosotros somos Un medio de comunicación Pero lo que sí es cierto Y no podemos tapar El sol con un dedo Es que se ha abierto Un caso A donde se indican Dos grupos De personas Como bien dijo Piro Al principio Y se han hecho públicos Dos organigramas De dos instituciones Que es la que le menciona Piro A donde lo Sindicalizan a usted Como cabecilla de una Y a Nino come mezcla En la otra Eso es cierto Pero mire Para que lo vayan conociendo A usted un poquito más Verdad Y hacer una entrevista Sobre usted Usted dice que tiene Ya cinco años En Europa Nosotros entendemos Que es en España Eso se ha dicho En los medios Entonces nosotros Nos gustaría saber Cómo va usted Cómo termina usted En España Cómo llega allá Si llega legal Llega con su residencia Cómo lo logró Así mismo Como usted lo dice Llego legal Porque aquí claro Usted tiene que venir legal Porque aquí no lo dejan Trasite bien ilegal Y todo eso Que sí Viví en Estados Unidos Fui deportado En el 2016 A mi país En el 2017 Traté de sobrevivir A reírme Y salí también De mi país Todo eso Lo que eso es verdad Aquí no se va Aquí se vino a hablar Con la verdad Y esa es la verdad Llegué aquí Sí Tengo mi estatua Aquí legalmente También Y tengo mi residencia Porque aquí No lo dejan entrar Si usted viene Con un macheto Viene con una cosa Aquí no lo dejan entrar Es una suerte y verdad Que usted pueda pasar Aquí usted tiene Que proponerse legal Aquí Sí porque sí Porque aquí no estamos Usted me entiende Este es un país muy moderno Usted sabrá Porque Me entiende Sí yo lo conozco bien Yo lo conozco bien Mire Y hablando de Estados Unidos Usted dice que vivió allá Duró un tiempo allá Vino deportado Cuatro casos Estuvo usted allá Y en qué consistieron Esos casos Estamos hablando Con la verdad Un solo caso Para que el pueblo dominicano Lo conozca Un solo caso Me agarraron Una equicantidad de dinero Y estuve preso Por narcotráfico ¿Verdad? Eso no es mentira Eso no es mentira Eso es la verdad ¿Hizo tiempo usted allá O inmediatamente lo deportó? No, no, no A mí me dieron tiempo servido A mí me dieron tiempo servido Lo que en este momento No usted sabe Que en ese momento Usted cae con una Cualquier cosa Saca grip Que te ayuda con esa molestosa Tos Congestión nasal Dolor de garganta Y resfriado común Así que revive naturalmente Con saca grip Disponible en República Dominicana Y todo Nueva York Asadero Doña Pula Con tres sucursales En Santiago Y si usted va O viene del Cibao Se tiene que parar En la cumbre Desayuno Comida Y cena Uno a De ese munigrama La única persona Es mi esposa Es persona que yo conozco Porque no lo voy a decir aquí Porque si ahorita Lo conozco de vista Como conozco a A la señora procuradora La conozco de vista Pero personalmente Es persona ahí Incluso a mi padre Se lo llevaron Ayer detenido Y ya hoy Ayer o antes de ayer Lo soltaron A una esposa mía Que tengamos años dejados Le destrozaron su casa Que por ahí andan los videos No sé si El señor Tomás Castro Se lo enseñó Entonces Han hecho un atropello Con uno Porque se trata de eso Yo Como he vivido fuera Yo me digo A una persona Que vaya Y le hagan ese atropello Que me dicen a mí Yo me sentiría Hasta bien Porque Si usted no tiene prueba O usted no tiene un video O usted no tiene una llamada Constante Usted no puede ir A hacer daño Y crucificar a una persona Si si Ni siquiera La misma autoridad De día ya decir Si fue esa persona O lo vimos O tengo este video Míralo ahí Fue el que lo mató ¿Me entiendes? Entonces Yo que he vivido Tanto tiempo fuera Sé cómo son las leyes De verdad De otros países Y por eso Ha decidido Emigrar a otros países Y empezar de cero Mejor Y una pregunta Señor Joel ¿Usted conoce A José Hamilton Ureña Alias Niño Come Mezcla? ¿Usted lo conocía De antes? Si lo conocía ¿Qué tipo de relación Tenía con él? Porque lo están Vinculando En este caso A ustedes Esa persona Yo lo vi Yo lo vi Una vez Que estuve detenido Sí En No sé ni en qué año Porque fue como En los años 2000 O 2000 y largo Cuando Tuve mi Ganó todo Es un proceso Que dijo el piro Ayer Porque el piro Me pudo Como ya tú sabes Pero Están ahí los procesos Que fue en Lid Ok Siguiendo a eso Pero sí Yo lo he visto Lo he visto Esa persona Sí Ok Yo te quería preguntar Si tú has visto Los programas Obviamente Tú conoces Lo que se ha hablado Entonces No, no Y estoy Y todo Perdón que te interrumpa Esto me ha que agradecido Porque una de las personas Que ha hablado un poquito Sobre mi persona O la persona Que estén hablando Considerando Que no ha crucificado A nadie Eres tú En verdad Yo lo he visto todo Y veo Y digo Dios mío ¿Y en qué mundo Es que estamos viviendo? Están los 12 años Balaguer Todavía En República Dominicana Yo te voy a ser sincero Yo no te estoy defendiendo Porque obviamente Yo no soy tu abogado Tu abogado No, ni yo quiero Que tú me defiendas Digo Ni lo voy a hacer Pero Lo que yo sí dije En un programa Y lo vuelvo Y lo repito Que es lo mismo Que ha dicho Inclusive hasta el Ministerio Público Que a mí no me hace sentido Que una gente Que tenga El conocimiento Está bien que tú Me estás diciendo Otra cosa Pero que tenga Porque en la calle Yo es lo que pasa Que imagínate Un programa y todo Pero que en la calle La jota La jota Hermano O sea Una cosa Tú me estás entendiendo Porque Usted sabe Lo que yo le estoy diciendo Usted tiene un nombre aquí Usted me entiende Y no de ahora Entonces Yo entiendo El manejo El abogado Y todo Pero Pero Aquí hay un Un operativo De esa envergadura No se le va a desplegar A una gente Que 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 un niño Esteta Mira Mira Pero El asunto De apodo Y que le pongan Apodo a uno Yo una vez Empecé Con una cosa De música Que traté De implantarle En mi país Una cosa Y Y Este apodo Me lo siguen poniendo Y siguen diciendo Y eso Pero yo en mi país Vuelvo y te digo Yo no he vivido En mi país Ya Del 2007 Por ahí 2008 Que me fui Para los Estados Unidos O sea Yo no te puedo hablar De mi país Así Con tanta firmeza Decirte esto Esto es así O esto es de otra manera Y de la persona Que tú me digas a mí Tú lo conoces Yo te voy a decir Sí Yo lo conozco De vista Yo no puedo decirle Que vuelvo y te digo Yo no puedo decir Sí pero fulanito Hizo eso Porque yo no lo he visto O sea Cuando yo tenga Una prueba Que la cosa Tiene que ser Con pruebas Como ahora mismo Que se empezó Ese caso Como tú dices Lo de la llamada Eso al final Eso al final del túnel Va a ver una luz Y va a tener que hablar Al país Y decirle No, no fue el que hizo Esa llamada Porque esa llamada No la hice yo Entonces No fue el que hizo esto Porque él no eso Él no vive en este país Entonces Tú controlas Esto va con terremoto O tú Un ejemplo Así sucesivamente Como hablan Ah, que trasladan Un agente Y eres tú Que lo trasladan Porque hay una procuradora Y hay un general de prisiones Y así sucesivamente Tú me entiendes Entonces Hablemos claro Que ya el país Está bueno Para que le hagan Lo que le han hecho Eso Yo sé que al final De la luz Espero que la investigación Se haga Y se haga así mismo Como se está haciendo Muy seria Para que todo salga A la luz Así Y eso es lo que Estamos esperando Así como tú dices Un ejemplo Que tú no puedes Controlar de fuera del país Por arte de magia Así también Podrían decir De Nino Que Nino no está aquí Como es mezcla En Estados Unidos Según la información Que uno tiene Entonces Yo no sé Yo no te puedo hablar de Nino Yo te estoy hablando de mí Yo te estoy hablando de mí Yo no puedo hablar de Nino Porque yo no sé Yo no sé de la vida de Nino Yo no sé de la vida de él Yo sé de la vida mía Yo no vine aquí A acusarte a ti De que fuiste tú Que hiciste la llamada Ni que fuiste tú Que mataste a aquel Yo no vine a acusar a nadie Por eso te digo Que de Nino no me hables Tú me hablas de mí De Joel Ambier Y Pimentel García Y yo te voy a contestar Lo que tú quieras saber de mí ¿Me entiendes? Yo le voy a hablar ahora Entonces de usted Hay de pruebas Porque usted dice que Se necesitan pruebas Y eso Anda un comunicado Circulando aquí En el que usted habla De que José Hamilton Nino Mecla Controla cárceles ¿Usted puede explicar Qué cárceles Qué pruebas usted tiene Y qué tipo de control Que él tiene Dentro de esas cárceles? No, yo no puedo hablar Es que vuelvo y te digo De él Yo no puedo hablar Yo no sé si esa persona Porque esa persona No está detenida Que yo sepa O está detenida No Esa persona no está detenida No puede Está fuera del país Igual que usted Pues esa persona No puede Pienso yo En mi cabal O usted también piense ¿Usted cree que una persona Que no esté detenida Puede controlar un preso? Porque ni la misma Autoridad De controlar Ni la misma autoridad Entonces dígame usted Póngase usted Mis zapatos también Eso que usted dice Es una gran verdad Porque aquí Desde que yo estoy chiquito Estoy oyendo Que van a limitar A los presos De muchísimos privilegios Hoy en día Los teléfonos celulares Cáblers, acondicionados Eso está ahí A la vista de todo el mundo Y no lo controlan Eso es cierto O sea Eso es una realidad Pero también es una realidad Que eso es una mafia Enquistada Dentro del sistema penitenciario Desde adentro De interno En componenda Con las autoridades ¿Usted tenía conocimiento Que la Procuraduría Hizo un llamado Público De personas Que hayan sido víctimas De ambos grupos Víctimas de sicariato O de abusos Que se comunicaran Con ellos Con casos vinculados A ustedes ¿Usted ya ha visto eso? Esto es lo que ellos Están llamando Porque usted sabe Que han hecho Usted sabe Lo que están haciendo Han hecho un teatro Con esa investigación De esa llamada Y que esto Entonces ahora Tú estás llamando A gente que vaya Y es como que usted Me diga Ven, vota por mí Que te voy a dar mi peso Yo voy a votar por usted Yo voy a votar por usted Porque usted me echó Lo de la gasolina Y me va a jistar Y la barriga Usted sabe como es Que eso Esa cosa Tanto de la política Como eso Ahora Yo lo único Que quiero Es que investiguen Esa llamada Supuestamente llamada Y que sigan Invertigando Yo no voy a entopecer Ninguna investigación Que la hagan Yo no Estoy De entera disposición De que investiguen Y que mi nombre Por favor Que lo limpien de eso Me quiten de eso Porque ¿Cómo es que tú Puedes poner? Esta fue la persona Que llamó Y que amenazó A esta señora Donde ella misma Habla Y no acusa A nadie ¿Me entiendes? Ella misma habla Y dice Eso está en investigación Entonces hay mucha gente Que han acusado O que le han puesto el dedo Y eso Como que no lo veo bien ¿Tú me entiendes? No lo veo bien Joel Una pregunta Tú que ve las redes Que no ha dicho Que ve las redes Tú has visto Hay varios videos circulando De gente Que han denunciado Que me dieron Uno que le dijeron Me mandaron a dar 100 puñaladas Que eso fue la J Que me la mandó a dar Otro que Dice que hicieron un traslado De uno de San Francisco Para Creo que era Pelia Piña Que la J Me quiere trasladar Para que me maten Sobre eso Tú lo has visto Porque si tú ves las redes Tú sabes lo que te estoy hablando De eso ¿Qué te tienes para decir? Esa persona Pregúntele ¿Qué ha hecho? ¿O qué hizo? ¿O con qué persona Tiene problemas? Porque conmigo No tiene ningún problema O pregúntele Si yo le he hecho algo Si yo le hice algo Dice ¿Tú viste a la J Que te hizo esto? ¿O te dijo Perenseo Ah sí Te mandan O esto? Eso existe Piro Tú sabes que Eso no es cosa mía Eso no es cosa mía ¿Tú crees que sí? Vamos a poner Como tú dijiste Que yo soy un tigre de calle Que yo esto Que el otro y el otro Y ese muchacho Dime tú El muchacho le dio Un viaje de pelliquito De la calle Y está diciendo Y no me menciona A mí Menciona Él menciona Más de cuatro o cinco Gente ahí mismo Y su madre también Yo lo he visto El mensaje Claro Pero esa persona También tuvo el video Como esa persona Se manejaba en su barrio Entonces tú también Tienes que ver Que esa persona Puede hacer Que tenga más problemas Y se lo van a echar Al dedo malo Porque es el que está sonando Tú sabes que Que así Que el que está pegado Que está sonando Vamos a echarle Toda la culpa a este Que este que toma ¿No me entiendes? Sí Eso es lo que pasa En el país Lamentablemente Entiendo lo que tú quieres decir Yo quiero decirte algo Toma Castro Tu abogado Nos trajo mucha documentación Aportó mucha documentación Sobre el proceso Algunos que fueron Tienen una extinción Algunos Otros que Fueron después Encontrados No culpables Inicialmente Otros archivados Por antigüedad Otros archivados Por antigüedad El ministerio público Dice sobre Este tema Dicen ellos Que ellos están Investigando Fiscales Y autoridades Que vendían Los O sea Se encargaban De limpiar El récord criminal A la gente De las Que ellos están Imputando Y que le conseguían La manera De salir del país Sobre eso ¿Sobre eso tú Tienes algo Que aportar? No Yo no tengo Nada que aportar Lo único Que te puedo Aportar Es lo mismo Que tú dijiste Sí Vuelvo y te digo Porque Por eso Te dije al principio De la entrada Que sí Yo he tenido Mis procesos penales Y hice mi proceso Legalmente Solicitud Por solicitud Tú sabes El tiempo Y la lucha Que uno coge Porque Escuché cuando tú Dijiste Que cogiste lucha Y que en un momento Tuviste eso mismo Y fue así mismo Todo Un proceso Y todo eso Y como te digo Me ha tocado Tiempo Todo eso Hace un proceso Querer Empezar mi vida Desde cero Irme a otro país Y hoy en día Todavía Siguen jugando Un pasado Que yo tuve Eso no está bien Tú me entiendes Eso no está bien Tú me entiendes No es que yo soy un santo No es que yo soy Porque el único santo Fue Jesucristo Tú me entiendes Que yo tengo Por conocimiento Tú me entiendes Entonces Es lo que te digo Mira Joel Yo en base Tomás Castro No aportó unos documentos Nosotros hicimos Una investigación Y yo Se lo mostré Al doctor Hay una Acta de denuncia De fecha 10 de enero Del año 2023 En la Fiscalía de Santiago Donde una señora dice Que al nombrado Al sí De María Epinal González Lo mataron Los nombrados Randy Jordi Dixon A instancia del nombrado Joel Ambiori Pimentel García Y eso es mucho antes De que explotara este caso Y de que saliera Lo de la llamada Eso es a inicio De este año En la prensa Uno puede verificar Que al sí De fue detenido A finales del 21 Creo con tu hermano Eh Luía Mauri ¿Correcto? Sí Sí Entonces Esa denuncia ¿Tú tenías conocimiento De esto? Porque Eso es algo Básicamente actual De este año No No sabía No sabía Que ella había puesto Una denuncia Porque ella tiene que saber De a dónde le vino A su A su esposo Su cosa Ese muchacho Y yo era Amigo De por ahí Del barrio Porque él Llegó pequeño Donde yo soy Y era muy amigo No sé por qué Ella Si puso una denuncia Contra mi persona No sé por qué Lo hizo O quién le diría A ella Que eso Ahora Al persona Que ella tiene que Si ella sabe Que su esposo Tuvo un problema O algo Con otra persona Ella está supuesto Y si hay personas Detenidas por eso Que digan Si es así O no es así Tú me entiendes Porque yo no hablo Con personas para allá Es que de ese mundo Yo me deligué Hace mucho Yo no estoy En ninguno de esos mundos Ya Tú me entiendes Porque Como que no Ya Tú me entiendes Estoy tratando Una nueva vida Tengo hijos Que me han nacido Por estos países Y ya Estoy tratando De arrecer mi vida Y entonces Ahora mismo Eso me da Hasta mí Hasta pena Que una persona Que tenga tanto tiempo De ese país Todavía quieran Embrocarlo En cosas Que ni siquiera Estén en el país Ni siquiera Tienen una llamada Como supuestamente Empezó todo Esta raíz Y entonces Así sucesivamente Tú me entiendes Sí Mire Joel Antes que esa De enero Que Piro le dijo Usted tenía conocimiento Que había una orden De arresto En su contra En la ciudad de Bonao Provincia Monseñor Noel A los 18 Días del mes De abril Del año 2022 Tampoco sabía De eso Ok Tampoco En la oficina Porque si usted Entonces Yo se la Y tú con orden De arresto Una pregunta Perdón Que le interesa Está bien Dígame la pregunta No, no Que si usted quiere Yo se la leo Como usted no la conoce Aquí ponderan La solicitud Dicen los cargos A nombre de quién Que está A nombre de David Santiago Santiago Cruz David Ladilla Furitú Joel Ambiori Pimentel García La Jota Y Kelvin Infante Martínez Dominicano mayor de edad Localizable En Santiago de los Caballeros Por presunta violación A los artículos 265 266 295 304 379 Del código penal Dominicano Es el caso De un joven Joel Que encontraron Muerto con un tiro Posado En Monseñor Noel El 4 de abril Del 22 Diego Pichardo Ventura Ese es el caso Si Y resuelve La orden completa Para él no va Lo que resuelve Al final Para que usted vea Declara regular Y válida En cuanto a la forma La solicitud De orden de arresto Presentada Por el licenciado Ramón Guerrero Pérez Procurador de este Distrito Judicial De Monseñor Noel En representación Del Estado Dominicano Y en virtud De la denuncia Presentada Por Diego Pichardo Ventura El oxiso En contra de unos tales David Santiago Santiago Cruz Ladilla Foritú Joel Ambiori Pimentel La J Y Kelvin Infante Martínez Eso Es un documento Oficial Y en pantalla Cuando usted ve el programa Lo va a ver No Yo no tengo conocimiento No sé de quién Esa persona No sé por qué Si hay una Una querella O hay una orden De arresto En mi contra No lo sabía Lo que hay Es que Como te digo Vamos a enfrentar A la justicia Y esto Y que me busquen Prueba De que O tenga como Bueno y te digo Un video Que Que fui yo O que yo mandé O que hay alguien Poniendo un dejo Que Algo Porque tú tienes Que buscar pruebas No estamos ya Como te digo Estamos muy modernos Ya eso Que existen Que hay Que busquen Ya eso No está de tiempo Porque el pulano Vaya y ponga Vuelve Y te digo Piro Una querella Ah porque fue Piro Que hizo Esto y esto Ya fue Piro que lo hizo ¿Me entiende? No fue Piro Entonces Y de esos nombrados Ahí en esa Orden de arresto Usted tiene alguna Relación con ellos Lo conoce Lo conoce De antes Lo había oído Mencionar O son ajenos A usted Esos nombres No a David A David yo lo conozco Si A David yo lo conozco El otro de nombre Así específicamente Si Si lo veo O lo esto Te puedo decir Si a él yo lo conozco O de vista Tu me entiendes Pero Porque una persona Yo lo conozco de vista Si una persona Cometió un hecho Él tiene que saber A qué se obtiene Cada quien El que hizo su cosa Que la pague Yo no estoy Poniendo Otorsión a nadie Pero tú no me puedes Estar poniendo En todas las cosas Que tú quieras Por ahí Porque a veces Pasan cosas Y dicen Ah no Como así mismo Ah no Que La letra Que no señores Hay personas Haciendo daño O haciendo barbaridades Por ahí Y vienen Y quieren poner El nombre de fulano Entonces Ya no estamos En eso Tú tienes que tener Una Estamos muy modernos Tú estás supuesto A tener Un video Una llamada De esa persona Mandando Mandando A hacer algo O hacerle algo A esa persona No que eso Tú me entiendes Entonces ¿Por qué ¿Por qué haría Una cosa así? Si vuelvo Y te digo Yo estoy muy lejos De ese mundo Ya No me interesa Nada De esa vida Que yo viví En el pasado ¿Me entiendes? Oigo unas declaraciones En la prensa Diga venga Y cuide Mi integridad física Mi vida Y todo Yo no tengo problemas A mi país Después que empezó Que tengo Que tengo Hasta orden De arresto Y yo mismo Le venía diciendo A tomar ¿Cómo? Del año pasado La orden de arresto Vea Normalito Y mire Como yo ando Normalito O sea Yo soy una persona Como quien dice Ya de este país Entonces Mire como me tienen Una cosa Y yo acabo Yo acabo de jurar Yo soy una persona De este país O sea Yo no entiendo Como todo ese proceso Lo tienen ellos Guardado Abajo de la cama O donde Ahora vení Con una Pero estamos dispuestos A colaborar Y no entorpecer Ninguna investigación Que salga Y siempre hemos estado De acuerdo Mire estoy aquí Estoy aquí Yo soy el fulano De tal Yo el ambiente Lo que quieran A eso Invertigen conmigo Hagan la pregunta Que sea Y yo voy a contestar ¿Me entiendes? Mira La que está encargada De este caso Y la que estuvo Encabezando Los operativos De antes de ayer Y de ayer Es la procuradora Jenny Berenice ¿Le interesaría A usted ponerse En contacto Con ellos Para hablar de su caso? Pero bien Yo soy la persona Más interesada En esto Piro Y hermano Que está ahí En el lado Yo soy la persona Más interesada Porque ahora Usted me ha dejado Hasta sin palabras Porque ya usted Me está hablando De una orden De arresto Y yo acabo De temprano Hablar con mi Con mi abogado Que está ahí Que no me deja mentir Y le digo Mira Van a invertar cosas Van a hacer cosas Porque ya Ellos están deduciendo Que la persona Que hizo la llamada No es esta persona Porque esta persona Ha llamado Desde un principio Yo he llamado Y he dicho Cojan mi voz Grábenla Y así sucesivamente Yo no me he escondido Nunca Y le pueden dar Y le pueden dar Seguimiento también A los números Porque ya hoy La tecnología Lo permite Pero ese vieja Joel Esa orden No es de ahora No es de ahora Es de abril El 22 Si Si me está diciendo Del año pasado Y yo acabo de jurar No me entiendes O sea que no entiendo Y acabo de tener Mi Mi Yo entiendo El punto que usted dice Porque en los países Cuando se va a jurar Depuran a las personas Yo sé a lo que usted Se refiere Pero Habría Entiendo yo Que el ministerio público Seguirá investigando Nosotros Escuchamos Cuál es la versión De usted Le dimos su espacio Nosotros obviamente Tenemos nuestra forma De pensar El abogado Tomacatro Que es nuestro amigo Amigo Al margen De que el cliente De él Uno tenga Su versión Y la mantenga Uno tiene La suficiente madurez Para poder conversar Abiertamente Y también Si usted Licenciado Quiere agregar Algo Si yo Estoy en disposición Si la procuraduría Nos llama De juntarnos Con ellos Ponerlo en contacto Con Joel Para que ellos Hagan cualquier Tipo de investigación Incluso Normalmente Cuando se inicia Una investigación De un ciudadano Fuera del país Los citan A la embajada O al consulado Y por vía Zoom Conversan Con ellos Los interrogan Hay un caso De uno de los Miembros De la red De Jan Alain Que está allá En España Y se han puesto En contacto Con él Mediante Esa vía Sin embargo Él se mantiene Allá en España Es decir Esa parte Nosotros no la rehuimos Porque En definitiva Lo que pretendemos Es que Se ha aclarado Debidamente Este asunto Miriam Germán No puede estar En riesgo Por ninguna situación No Porque si Miriam Está en riesgo Todos los dos Nosotros la apoyamos Estamos en riesgo Claro No y nosotros Apoyamos Desde esta humilde Quina El trabajo Que la Procuraduría General de la República Ha venido haciendo En contra de la corrupción Y todo eso Y son personas Que como sociedad Debemos de cuidar Así es Pero hay que evitar Que un proceso Se tome Contra una persona Y Le cree problemas Familiares Personales Sin necesidad Porque evidentemente Que se ha hecho Un aparataje Que quizá Pudo haberse evitado Con un poco De discreción Bueno señores Estuvimos aquí Con Joel Ambiori Pimentel García Alia La J Vía teléfono Su abogado Tomás Castro La idea Es Que pueda Hablar Nosotros Obviamente Repetimos Tiene su Su versión Nosotros tenemos Nuestro entendimiento Mantenemos nuestro entendimiento Y la idea Es comunicar A la persona Que ve en este canal De YouTube Como se está Desenvolviendo Este caso Desde ese punto De vista Desde el de nosotros Y estamos abiertos A cualquier otra persona Que también quiera Dar algún tipo De declaraciones No tenemos Ninguna bandera Con nadie Así como Recibimos A Joel Recibimos también A cualquier persona Que no sea Amigo de él Que tenga cualquier situación Porque aquí somos transparentes E imparciales E imparciales Lo que queremos Que se haga justicia Así que nada El día de hoy Agradeciéndole doctor Y nada Yo quería Preguntarle a Joel Si él para concluir Brevemente Tiene algún mensaje Para la procuraduría Para doña Miriam Y para la sociedad dominicana Porque este es un caso Que ha trascendido Es primera plana Y en todos los programas Y en todas las redes Estallas De hace varios días Generó Unos allanamientos Que son pocos usuales Allanamientos simultáneos En casi media geografía nacional Y con una cantidad de efectivos Y de mixtos Y procuraduría Y agencias gubernamentales Que ha sido grande Entonces si usted Para concluir el programa Quiere mandarle un mensaje A la procuraduría A la sociedad dominicana A su familia Tiene el micrófono abierto No, no, no Que estamos A toda la disposición De que se aclaren los hechos Y todos los que quieran Culparme A mí usted me entiende O quieran Que estamos a la disposición De que las cosas se investiguen Yo sé que Se va a investigar Y yo quiero que todo Salga a la luz Y todo se haga Transparente Porque vuelvo y le digo No hay una persona Más interesada Aparte de la señora Apertada Que le han mandado Ese mensaje Que yo Porque a mí Es que me han puesto el dedo A mí es que me han hecho Toda la Como quien dice Toda la culpa La tengo yo Hasta que no Me entiende Pero yo soy la persona Que quiero que esta investigación Siga Y que sea una investigación Seria Profunda Hay que invertir Bien bien Porque al final Vamos a salir de eso De esto Porque yo no estoy metido En nada de eso Y ellos tienen conocimiento Y sé que Van a hallar La verdadera persona Culpable Bueno señores Estuvimos con Tomás Castro Con Joel Pimentel García Somos Pueblo TV Agradecemos a todas las personas Que ven este canal de YouTube Invitamos a que se suscriban Quienes aún no lo han hecho Y agradecer a todos Los que colaboran con nosotros A través de Patreon.com Diagonal Somos Pueblo TV Y nos ayudan a realizar Este trabajo Somos Pueblo Media Somos Pueblo RD Somos Pueblo